qué tal gente de youtube como están el día de hoy traigo el tema que es cálculo de la capacidad real de un disco duro vamos con el intro y comenzamos si queremos saber cuál es la capacidad real de nuestro disco duro debemos usar una sencilla regla de 3 donde el divisor es su capacidad en el sistema decimal el dividendo es su capacidad en base 2 y multiplicado por ciento para obtener un porcentaje lo que nos indica el resultado de esta operación es que la capacidad de un disco duro cualquiera equivale al 93.13 por ciento de lo que establece la etiqueta lo hemos calculado con gigabyte pero la cifra es siempre la misma si vamos a la tienda y compramos por ejemplo un disco duro de 2000 gigas 2 terabytes este tendrá una capacidad de 1862 gigas ahora bien una vez instalado y formateado esta capacidad se reducirá un poco esto es debido a que el disco duro se guarda una parte pequeña de esa capacidad para indexación de archivos y datos de arranque del disco duro esto es fundamental ya que así el disco duro sabe de manera más rápida y sencilla donde tiene que ir a buscar la información para mostrarla en pantalla si esto no fuera así tardaría mucho en encontrar el archivo al que queremos acceder vamos a ver lo que es la indexación en un disco duro hemos comentado que hay una parte pequeña de nuestro disco duro que se guarda para realizar datos el disco duro el disco duro crea un índice donde tiene almacenados los directorios y carpetas que contiene las unidades de disco duro se dividen en sectores gracias al índice sabe en qué sector por ejemplo tienen las fotos de nuestras vacaciones esto le permite ir de manera más rápida y sencillo hasta las fotos y las podemos abrir si esto no existiera tendría que buscar entre todas las secciones hasta encontrar lo que hemos pedido un símil muy bueno es cuando encontramos en una biblioteca los libros que están ordenados en sesiones y por nombres del autor en la puerta nos encontramos un índice con las sesiones y la biblioteca es muy grande cuando muchos libros nos irá indicando en cada balda una letra de abecedario bueno vamos ahora con lo que decía la conclusión de este tema las afirmaciones que hacen referencia a que nos engañan o son falsas al igual que las que nos roban o esta explicación se basa en el sistema de cuenteo de datos de una unidad podemos decir que el etiquetado induce error pero no nos imagino yendo a una tienda y pidiendo un disco duro de 1862 gb es más cómodo y fácil de recordar los terrabajos aunque sea algo menos en realidad bueno esto fue todo para que te guste suscríbete a darle comenta y escriba en la caja de comentarios si el tema te gustó así que nos vemos en el próximo vídeo